Música 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 estamos por arrancar entonces la primera ronda antes de empezar luego consejo número uno si quieres comer bien y mantener la figura esto definitivamente es una muy buena opción pero tiene una cama de arroz blanco verduras carne condimentada el huevo ahí coronando todo el tema y bulgogi bueno esa es la política del bimba está así todo lindo pero se tiene que desordenar para comer apropiadamente no sabía que la comida coreana era tan buena fantástica la comida coreana es muy recomendable que se acerquen las personas a estos lugares porque realmente la propuesta gastronómica es inigualable yo siempre tengo gracias ok esto es soy yo soy yo soy yo es una vida al corea sería el equivalente al saque pero para corea espectacular es muy rico pero la pregunta que me hiciste cuál de todas dónde estamos no yo nada me agarré un pedo con esto y alucine que estaba en un coliseo romano así después de tomarme tres botellas que tiene pinta de que te pega bien después no 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 nada de saca súper limpio tomás haciendo cuánto por qué pensar que la gente coreana está tan alegre vamos allá sí eso significa que vamos a cocinar vamos a cocinar vamos todavía todo el mundo dice que no sé cocinar primera vez que voy a comer pato en la parrilla coreana dicho sea de paso yo creo que es la primera vez que voy a comer pato en mi vida pinza vamos a ponerle ahí y el famoso vuelta y vuelta ay qué bien huele no fantástico este señor que tenemos presente acá se llama kim chuk este es un plato que básicamente es la insignia coreana tenemos una amplia selección de verduras tenemos omelette creo que este hombre le tenemos acá uno con este que viene con camarones y bichos de mara están ahí adentro presente aceite de sésamo con sal y pimienta eso tiene es puro sabor tienes hambre todavía la gente de cocina nos retó bastante porque estábamos poniendo gancha dentro de la lechuga la lechuga solamente se usa para comer con la carne y con el arroz pero personalmente yo prefiero mezclar un poco de todo cada uno con su propio gusto pero hay que respetar tradición lomo chorizo irá de panceta panceta tenemos camarones cebolla zucchini abundante pulpo una tijera de carne entonces por ejemplo si yo te voy a cortar esto puedo agarrar y puedo cortar ya las porciones para servir y o sea hay mucha gente al centro de nuestro gente que está manejando cámaras y que está manejando micrófonos gente que no está viendo ahora mismo a todas las personas que nos están viendo y que vive la vida en toda la vida acá esto es impecable no está la comida no sé tengo hambre cada restaurante tiene una firma personal con sus acompañamientos con su ancha y es muy lindo porque hay diferentes colores es como una paleta entender una paleta culinaria y hay algo adentro me gusta como ellos preparan la panceta viste que esta entera esta entera si bien condimentada que rica esta la panceta dios mio viste lo que es es muy rica hagan que como panceta agridulce muy buena si de repente tienen problemas con los palitos hay gente que tiene la costumbre de agarrar los palitos de la mitad tengo que tener fuerza mientras más atrás le agarran los palitos es más fácil de manejar todo el tema aprendan a agarrar de atrás si que puedo meter todo todo yo dudas de vos que le pasa vamos este lugar tiene zona céntrica esta bien en el mercado que es más escondida así que esta oculta en el medio del mercado dios mio esta panceta en serio esta yo creo que es la firma de este lugar si totalmente esta es la firma de nalga el banchan Esto es fantástico, tiene un sabor tostado. Tiene sesamo caramente, pero una textura trocante. No parece un bachelard, parece una golosina o algo. Parece un snack. Esta es la papa frita que las plantas trajeron al mundo para la humanidad. Esto es fantástico, tiene pasas, tiene manzanas, está riquísima. Es brillante. Yo voy a hacer esto en casa, esto es fantástico. Yo voy a intentar comer esto, me dijeron que esto está bastante picante. Yo no, gracias. Estuve suficiente con esto. Comer puchero con palitos, este es el desafío de la noche. Vamos a tratar de hacer lo imposible. Está demasiado rico. Si te gusta demasiado la comida paraguaya, el puchero, los caldos, la sopa. Este por ejemplo es un excelente punto de partida para introducirte dentro de lo que sería el mundo de la gastronomía oriental. Estaba condimentado aparentemente. Vamos a probar ya nomás. Vamos a probar. No, qué vergüenza, se me cayó mi palito. Acabo de hacer un discurso así de media hora sobre cómo agarrar los palitos, qué desastre. El alumno superó al maestro. Por ahora. Vamos a probar las papas. ¿Esto qué es? ¿Esto es blote de soja? Blote de soja, verduras varias, beba y un poco de zanahoria, cebollita. Esto está muy bueno. Para variar no tiene ajo, lo cual a mí me encanta. ¿Tiene sésamo? Tiene sésamo. Me gusta que toda la comida coreana tiene muchísimo sésamo. El sésamo es genial. Perfecto. Para la perilla, gira hasta abajo, se prende solo. La próxima vez que vengo voy a ser toda una experta. Eso es como una especie de ñoqui de arroz. Sí, pero es muy rico. No sé cuál es el nombre técnico de eso, pero es un ñoqui hecho con arroz. Es riquísimo. Es muy rico, en serio. Mira. Acá por ejemplo en su, si viene el arroz tradicional, el normal que conocemos, ¿no? El arroz lila, como más integral. Es integral, sí. Integral. Uy, está caliente. Sí. Me encanta tu iniciativa de la salsa. Vamos a ver. Qué rico. Es muy bueno. Tiene un sabor fresco. Con las verduras que tiene, se nota que está así recién hecho. La zanahoria es riquísima. Es como carne medio hervida. Es súper, súper liviano. Wow. Hacerle caso a la facha de la carne. Esto está muy bueno. Es un asado a la olla. Riquísimo. Ha sido un poquito más gracioso, pero en serio es muy rico. Qué bueno está en serio. Tiene un sabor medio dulzoso en el fondo, pero no es fuerte. Si bien esto es un asado a la olla, tiene un nombre y voy a, anoté, porque no hablo coreano y tengo muy mala memoria para estas cosas. Admito. Se llama Galvichin. Se llama este plato. En líneas generales, su, como siempre. Es una genia. Nos recibe súper bien. Nos va a comer demasiado bien. Así que definitivamente es una parada obligatoria en el tour gastronómico coreano. ¿Te parece? Totalmente. Yo creo que me voy a servir un poco más. Es hora de dejar. Yo voy a estar peleando con esto. Yo voy a dejar. Creo que le voy a clavar directamente. ¿Se puede hacer eso? Puedes hacerlo. ¿Se puede clavar? Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo.